Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal, soy el jarajero con un nuevo video acerca de Naruto Ultimate Ninja Stone 4 el cual se ha liberado una preview de la batalla de Hashirama vs Madara la cual esta bastante chingona en el cual Pirochi Hatsuyama, el productor ejecutivo de este juego, esta jugando y esta enseñando un demo el cual llevó al avión festa, no? esta bastante chingón, disculpen que este si de lado pero es necesario porque si ven, miren les voy a enseñar, la luz no me deja ver nada osea no me van a ver bien, bueno ahí ustedes sabrán si me ven bien o no pero resulta que les voy a dejar el link en la descripción del video, dura alrededor de 10 minutos esta bastante chingón, como tiene las nuevas mecánicas, el juego, como se mueven y todo eso como puedes jugar, las espadas, los gráficos, los golpes, como puedes jugar contra Madara siendo el Mokuyin, el Mokuyin, Mokuyin, perdón, el Mokuyin esta bastante chingón ya sabes, te voy a dejar el link en la descripción para que lo cheques y nos vemos hasta la próxima Namaste